¡Bien! Le agradecemos un buen aplauso Quien comenta Esa excelente animación ¡Bien, bueno! ¡Bien! 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 ¡Duro! Salsa Latina, la cinta, la verdad Eso, de esta momentá, se baila ¡Herona! Salsa ¡Herona Cnas rehización! ¡Herona Cnasазим con un Trumpador! ¡Bien! ¡Bien! Mira la cara ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Mariyka, Dayton! ¡Gracias! Si en algún día ella se muera, en el cantajena la voy a ver. En el cantajena no me merece, en el cantajena no me merece. Y si en el cantajena no me merece, en el cantajena no me merece. ¡Coltajena no me merece, en el cantajena no me merece. ¡Gracias por ver el video!